En las primeras cinco horas del día sin carro y sin moto metropolitano, en Bello, norte del Valle de Aburrá, las vías evidenciaron una disminución importante en los vehículos particulares. El transporte público de buses, colectivos y taxis fueron los protagonistas durante toda la mañana. Pues al menos se mejora el aire, y sí hay más que hacer, pero eso de todas maneras, la gente promete que ya eso es lo mismo. El panorama de vías vacías en sectores como la Autopista Norte, el sector de Soya, Puerta del Norte y el ingreso a este municipio acompañaron esta medida que rige hasta las siete de la noche. Desplejado todo el centro y no hay nada. Sabrosa que eso hubiera sido todos los días. En el municipio de Bello, muchos de sus habitantes optaron por la bicicleta durante el día sin carro y sin moto metropolitano. Se reducen los carros y hay más vías por donde transitar. Se estima que durante toda la jornada, más del 40% del parque automotor del Valle de Aburra deje de circular por las vías desde Caldas y hasta Barbosa.